Esta es la increíble cifra que deberá pagar Kanye West a Kim Kardashian de pensión alimenticia. Pásale, pásale, soy Jess de León y esto es El Chismecito. Luego de seis años de matrimonio, Kim Kardashian decidió separarse del rapero Kanye West luego de haber sido una de las parejas más populares del espectáculo. Su separación se convirtió en uno de los temas más polémicos y mucho antes de anunciar su divorcio. Este ya se veía venir pues varios medios estadounidenses llevaban meses informando sobre la crisis matrimonial, la cual se puso peor luego de que el rapero decidiera presentar su controversial y surrealista campaña como candidato presidencial de Estados Unidos en 2020. Como era de esperarse, su campaña resultó en un épico fracaso y fue entonces cuando el rapero comenzó a protagonizar una serie de comportamientos erráticos y fuera de lugar que hicieron dudar a la socialité Kim Kardashian sobre el futuro de su relación. Durante una entrevista, la empresaria habló por primera vez sobre el trastorno de bipolaridad que sufre Kanye West y pidió comprensión para su entonces marido. Para poder salir del bache y en un intento desesperado por salvar su relación, la pareja asistió a varias sesiones de terapia. Sin embargo, no resultó como esperaban y todo terminó en divorcio. Ahora ambos han logrado llegar a un acuerdo de divorcio, el cual estipula que Kanye debe de pagar a Kim la increíble cantidad de 200 mil dólares mensuales de manutención para sus hijos y ambos compartirán la custodia. Hoy en día, Kim Kardashian, quien triunfó en la televisión con el reality Keeping Up with the Kardashians, es una de las celebridades más populares de las redes sociales, en donde cuenta con poco más de 200 millones de seguidores. Además de eso, es toda una empresaria y tiene una marca de ropa interior a la que no le ha ido nada mal. También está estudiando una carrera en Derecho para convertirse en abogada y al parecer está a punto de lograrlo. Por su parte, Kanye West es considerado uno de los raperos más importantes de la historia con discos como My Beautiful Dark Twist Fantasy o Jesus. Sin embargo, durante los últimos años, su comportamiento pues ha dejado mucho que desear, pues luego de que Adidas rompiera su contrato multimillonario con él por sus dichos antisemitas, ex trabajadores del músico aseguraron que el rapero compartía de manera rutinaria imágenes explícitas de su ex, Kim Kardashian, así como videos pornográficos como una táctica de intimidación. La verdad es que es obvio que a Kim Kardashian no le falta el dinero, pero seguramente con todo el trabajo y contratos que está pendiente con el rapero, a él ya no le sobra dinero. Pero Kim parece no estar dispuesta a tener consideraciones con su ex y no es para menos después de todo lo que ha salido a la luz. Ya veremos.